Recientemente la empresa Tesla anunció que está creando un robot humanoide. ¿De qué se trata esto? De esto y mucho más estaremos conversando en esta edición. Bienvenidos a otra edición. Mi nombre es Joko González. Estoy verdaderamente contento de estar de nuevo con ustedes compartiendo información del sector tecnológico. Recuerda suscribirte a cualquiera de esta plataforma, darle like, activar las notificaciones y también seguirme en las redes sociales como arroba Joko González. Hoy quiero hablarles de que recientemente la empresa Tesla anuncia la creación de un robot humanoide. Como lo están escuchando, ya hay muchos prototipos que se han presentado en diferentes países, en diferentes épocas, pero lo que llama la atención es que cuando Tesla, a través de Elon Musk, que es su presidente, prestan atención en algunos puntos importantes, demuestran que pueden llegar muy lejos. Ya como nos han sorprendido con sus vehículos eléctricos automanejados, ahora nos presentan que van a crear y van a lanzar el primer prototipo en el año 2022, un robot humanoide que estarán llamando Optimus. Se dice que este robot vendrá a hacer oficios que para algunos son inseguros, para algunos son aburridos o repetitivos. Sin embargo, toda la tecnología artificial que ha podido utilizar Tesla durante estos años la van a concentrar en este nuevo prototipo. Y también el CEO anuncia que si se les ha hecho muy fácil crear robot con rueda, no será muy difícil crear este humanoide. Por eso ellos estiman que el próximo año 2022 ya tengan un prototipo funcional para presentárselo a todos sus seguidores y personas que están pendientes de la tecnología. Pero alrededor de todo esto se han presentado unos casos bien importantes que hemos estado escuchando las últimas semanas y los últimos meses, sobre todo en los Estados Unidos, con el tema de la tecnología de auto manejar o de piloto automático del autopilot que utiliza Tesla en sus vehículos y otras empresas más. Es más, hay empresas que han tenido que bajar su producción de vehículos autónomos porque hay demandas y hay unos activistas en estas diferentes ciudades y países consolidando como que eso no está permitido porque se han presentado algún tipo de incidentes o accidentes con estos vehículos que se manejan solo. Entonces, ¿qué irá a pasar con este robot? ¿Cuál será verdaderamente el objetivo final que tiene esta empresa con este prototipo? Yo sé que a algunos nos da temor cuando escuchamos todas estas noticias. ¿Hasta dónde llegará la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde llegará el uso de los robots? ¿Traerá algún beneficio para la humanidad? ¿O al contrario, traerá algún problema? Quiero saber tu opinión sobre este tema. Que me dejes tu comentario aquí, que te suscribas, que le des like y que te enteres activando las notificaciones de todo el contenido que estoy compartiendo con ustedes. Recuerda, seguirme en las redes sociales y estar pendiente de la próxima edición de Joco con la tecnología.